Este lunes se reportó una fuerte explosión por acumulación de gas LP en el fraccionamiento Lomas del Mármol. Por fortuna, no hubo pérdidas humanas que lamentar. La tarde de este lunes, una movilización de personal de protección civil dentro del fraccionamiento Lomas del Mármol 3ª sección causó alerta entre los habitantes de este lugar. Se trató de una detonación por acumulación de gas LP, lo cual generó este accidente que afortunadamente no pasó a mayores. Pues aparentemente fue una acumulación de gas, protección civil entró, realizaron unas mediciones con sus equipos de detección, indicó que todo estaba correcto, que había sido un evento atípico, y revisó tanques, tuberías, y comentó que todo estaba bien. Lo anterior ocurrió cuando los habitantes de la casa se disponían a preparar la comida y al encender la estufa, se originó el flamazo producto de la acumulación por una fuga de este combustible. Afortunadamente, tras lo ocurrido no hubo pérdidas humanas que lamentar, solo algunas crisis nerviosas. Correcto, no, ningún lesionado, las personas que estaban en el momento en el domicilio, pues solamente se asustaron, una crisis nerviosa, vinieron paramédicos, tomaron sus signos vitales, les indicaron que estaban bien, o sea que nada más es el susto, vamos a decir. ¡Gracias!